¡Quieto caballo! ¡Oh! ¡Quieto! ¡Inocencio! ¡Quieto! ¡Deja de estar jugando! ¡Venga para acá! ¡Es que le caigo mal al caballo! ¡No me... si quieres trabajar en el campo, tienes que querer a los animales! ¡Es que yo no quiero trabajar en el campo! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! No son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Y mi vieja hijita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tan fácil no es. Hoy en nuestra clase de orientación educativa vamos a ver el tema de sexualidad, a ver quién me puede decir por qué es tan importante la comunicación en el noviazgo. A ver, tú Inocencio, Inocencio, Inocencio. ¡Presente, manita! ¡Ay, Inocencio! ¿Pues dónde tienes la cabeza? ¡Ay, manita! No te hagas muchas ilusiones con Inocencio, es re penoso el pobre. Ay, Valentina, pues es que de que me cayó de corazón, pues ya no puedo dejar de pensar en él. Para aprender de esas cosas de sexo, pues mejor con las mujeres de los cabarets, ¿o no? Lo único malo es que luego sale uno de ahí con premios, ¿verdad, Inocencio? Sí, yo una vez me gané un reloj. Me cae que te pasas de bruto, Inocencio. ¿Sabes qué, manita? Él es como Luis Felipe de la novela. ¿Te acuerdas que no se le quería declarar a Ángela María? Pues igual Inocencio, como que le da pena enamorarte, ¿no? Los premios que me refiero son purgaciones y enfermedades de esas. ¿Pues qué nunca has sido? No, ¿nunca has tenido relaciones? No. Te estás perdiendo de los goces de la vida, compadre. Pero ahora que tengamos la posibilidad, yo mismo te llevo a Tenzingo para que te estrenes. No te vas a escamar, ¿verdad? No, deberías que no. Bueno. Yo ya tengo hartas ganas de tener novio. Que me quiera, que me abrace, que me bese. Te andas queriendo enamorar a Ana, ¿verdad? Es que nada más la veo y se ve re chula con sus piernitas, bien bonitas. Y nada más no puedo dejar de pensar en tenerla así, abrazada, bien pegadito. Pero nada más no vayas a perder los estribos, compadre. Si quieres que Ana sea tu novia, la tienes que respetar. Para desaguardar están las mujeres de la calle. Ellas tienen experiencia. Pero a las novias se les respeta. Es que no me gustan esas diferencias entre unas y otras. ¿Qué, no todas son mujeres? Van a ver que al rato se me va a declarar igualito que Luis Felipe de la novela. Allá viene Fabián. Luego platicamos. Pues ¿a qué hora sale Inocencio de la escuela? Ya no ha de tardar. Yo creo que ya le voy sirviendo. Qué feo se siente nomás comer nosotros tres. Ya no veo el día en que regrese Emilio del otro lado. Ay, mi hijo. Va a ser una familia completa. Mira, viejo. Yo creo que si Emilio se fue para el otro lado, pues fue para ayudarnos. Él sabrá cuándo regresa. Con harina la princesa, los pasteles saben mucho mejor y quedan más esponjocitos. Ya empezó. Ana, pues que estás sorda. Chama, que levantes los platos porque después hay que desgranar las mazorcas. Oiga, ma. ¿Cómo se hizo usted novia de mi papá? ¿Qué es, ma? Ay, ¿qué preguntas haces, chamaca? Pues la primera vez lo devisé en la iglesia. Y me echaba miradas bien maliciosas. Y yo, pues como que me escamaba. Pero no creas que antes era comora. No, antes no tan como quiera un hombre le hablaba a una mujer. Los padres no dejaban salir a sus hijas. Entonces, ¿cómo la conocí? Pues me mandaba cartas con tu tío Eladio, ¿te acuerdas? Y me escribía cosas como apreciable y estimada señorita. Y yo le contestaba. Apreciable joven. Ay, ¿cómo eran ridículos? ¿Cómo que ridículos? No. No, antes sí se respetaban a las mujeres. No, que ahora ahí se andan besuqueando por todos lados. Lo que pasa es que les da muina. Porque nosotros sí podemos hacer eso. Ma, ¿entonces cómo le habló a un papá? Ya no preguntes de eso. Yo no quiero hablar de ese hombre. Me dejó tantos sufrimientos. Me hizo tragar mis propias lágrimas. Me llenó de chamacos y luego se largó con otra. Yo lo tuve que hacer de padre y madre para ustedes. ¿No llevaste a tu hijo a la escuela? Bueno, Ana, mira, la cosa es que te quiero enamorar. Ana, mira, pues yo siento que tú y yo, acá, pues que te quiero, ¿no? Ana, el otro día estaba la lunísima así, grandotota. Y pues nomás no pude dormir pensando en ti. No, ¿qué me pasa? Voy a pensar que nada más la quiero para eso. ¿Y ahora tú? ¿Qué tanto te estabas haciendo ahí? Yo nada, pa. De seguro te estabas haciendo tus esas... masturbaciones, ¿verdad? No, para nada, pa. Mejor ya vete de jornalero para que puedas pagar una mujer. Híjoles que a mí no me gustan las mujeres de la calle, pa. Así empezamos todos. Pregúntales a tus tíos, a tus primos. Así empezamos. Así empezamos. Oye, Lupe, deberías de traerte más refresco de la trascienda, hija, porque ya no hay en el refri. Por favor. Oye, Ladio, ayúdale, ¿sí? Por favor. Sí. ¿Qué me pasa, tío? Shh, cállate. Shh, cállate, que nos van a oír. ¿Qué está haciendo? Shh, no te hagas, no te hagas. Sí, hace mucho que se fue tu novio a menino para el otro lado. Ya sé, está ríjanos. Sí. Lo voy a acosar con mi mamá. Sí, 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 lo voy a acosar con el comisariado. Ay, ¿y tú crees que te van a creer? Ay, por favor, si ya todos saben cómo eres, ¿eh? Para que hay andas ofrecida con todo el mundo. Shh, shh, shh. Ya luego nos volvemos a ver, ¿eh? Shh, shh. Shh, shh. ¿Qué habla, Inocencio? Si no, mañana en el baile te la van a ganar. No, mejor mañana. De una vez. Si no, te la van a madrugar. Ándale. Ahí viene. Ahora sí me va a hablar, déjenme sola. Hola, Ana. Hola, Inocencio. Pues te quería decir que... ¿Qué? ¿Qué me querías decir? Que si te gustan las naranjas. Pues sí, sí. Qué bueno, a mí también. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Le hablaste? No pude. Pues es que nomás estoy enfrente de ella y empiezo a pensar un montón de cosas. Y pues no quiero faltarle al respeto. Ya sé lo que necesitas. ¿Cuánto se van a acabar tus problemas, compadre? Pues si tú dices. Vámonos, pues. ¿Y esto para qué lo traes, Pancho, tonto? Son las suaves que le llevo a mi novia y le gustan mucho. Mira. También le quita algunos billetes que le gustan más. Órale, Pancho, tú sí eres bien galán. ¿Y tú? Ahora sí te me vas a hacer, hombre, ¿eh? Ya verás que después de que te desahogues, le vas a poder hablar a Ana sin ningún problema. No te me vas a escamar, ¿verdad? Pues es que yo estaba pensando... No, no te traje hasta acá para que te rajes. No, así estoy listo. Ya verás las muchachas que están allá, te van a convencer. Si sí te va a gustar, tranquilízate, compadre. No hay de qué sufrir. ¿Cómo le pongo? Ya sé. Apreciable... Inocencio. Te escribo... Estas líneas... Para expresarte... Mis sentimientos. Porque parece... Que tú nunca lo vas a hacer. ¿Qué estás haciendo? Te le estás declarando a un muchacho. ¿Pues qué? ¿Estás loca? No. Lo que pasa es que Inocencio me quiere para su novia. Pero es muy tímido y no se atreve ni a hablarme. Entonces tú te le vas a declarar. Eso no se hace. Las mujeres deben de esperar a que los hombres les hablen. Si tú le hablas, van a pensar que eres una ansiosa. ¿Sí? Seguro. Además, le tienes que decir que no la primera y la segunda vez. Para que vean que no eres fácil. ¿Le tengo que decir que no? Claro. Así son las cosas. Si no, te van a ver como pasar ratos. ¿Qué es lo que se hace? 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 Si le gustaron un montón las flores que le di ¿Qué pasó Inocencio? ¿Dónde te fue? Es este condón, ¿verdad? Pues sí, este ya mismo me lo puso Qué bueno, compadre Nunca está de más cuidarse Por aquello de las enfermedades y los premios Como su reloj que se ganó, compadre Hola, Ana ¿Pues qué tienes? Pues es que la Inocencio no se me declaró Y sí me gusta mucho Se me hace que nunca vamos a ser novios ¿Y por qué no le hablas tú? Eso pensé Pero luego me di cuenta que una mujer no debe de hacer esas cosas ¿Por qué? Pues porque van a pensar que eres una llevada Una ansiosa Por decir lo que sientes No tiene nada de malo que Pues digas todo lo que tienes dentro Además Las mujeres también tenemos el mismo derecho de expresarnos que los hombres ¿Sí? Pues sí, manita Es más malo que te guardes todo lo que sientes Deberías de sacar todo Lo bueno, lo malo Pues todo Sí, ¿verdad? Claro, manita Deberías de hablarle a Inocencio tú Sí Él no va a pensar que eres una llevada Al contrario Va a pensar que eres valiente y bien lista Órale Pues le voy a dar una segunda oportunidad Y si no me hablan esta semana Pues entonces yo le hablo Hola, ¿qué tal? Ay, ¿a qué hora llegas, Inocencio? Llévate esa caja de refrescos para la sombra Hola, Ana Hola Oye ¿Me apartas un bonche de boletos? Es que quiero bailar contigo toda la noche ¿Qué? Inocencio Que te lleves esa caja de refrescos para la sombra ¿Qué no entiendes? La no se me quita lo ganoso Otro plato, Lupe ¿Usted andas en las nubes o qué? ¿Te aseguras de estar pensando en tu noviecito, Emilio, verdad? Ay, mamá Es que yo no le quería decir Pero es que mi tío Eladio me ha estado molestando Me manosea cuando estoy distraída y... Pensate lo que dices, Lupe Eladio es tu tío Pero es que mamá Ya no lo aguanto Tengo miedo de que un día me haga algo más Ay, no digas burradas Tú nomás date a respetar y ya Levántese plato, ándale Europa Pe contain분 no vean Eladio es tu tío Hoy es el buen быть Tudo no 你 casa no v a buscar Yo no te voy a aparecer Lo que therée Первый I don't know I don't know I don't know I can't I'm like ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Fabián? ¿No que las novias no eran para eso? A mí se me hace que tú me estabas vacilando. Mira, compadre, yo te doy un consejo y la solución. Si no me quieres hacer caso, pues es tu problema. Solo espero que no metas la pata antes de tiempo. Ahí te ves. Hola, Asensio. Ana. ¿Quieres bailar conmigo? Sí. Oye, desde hace mucho tiempo que te quiero decir algo. No, yo te quiero decir algo. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Silbando y aplaudiendo. A ver, vamos. Silbando y aplaudiendo. Silbando y aplaudiendo. Silbando y aplaudiendo. ¡Aplausos! 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 Silbando y aplaudiendo. Silbando y aplaudiendo. Silbando y aplaudiendo. Gracias por ver el video.